Vamos a escuchar ese tema que dice así, al ritmo, ¿de quién? Sonido radiota en el salón, en botanero. Oye nada más, oye ese sabor. La rapareta, la orquesta se baila sola. 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 La orquesta se baila sola. La rapareta, la orquesta se baila sola. La rapareta, la orquesta se baila sola. La rapareta, la orquesta se baila sola.